Disculpen la imagen vertical, pero hay muchos policías. Este es un enorme edificio, aproximadamente de 10 pisos, un hospital a donde llevan a los pacientes con coronavirus y especialmente para los que tienen fiebre, organizaron una entrada por la parte trasera, parece una como a través de grutas, pues para que la gente no se contagie entre sí. Después pasan a la sala donde tratan a los enfermos o a las personas sospechosas de coronavirus. La situación es la siguiente. Hoy me detuvieron y pasé todo el día en la policía. No contaré todo ahora porque todavía me están escoltando de ciudad en ciudad. Amigos, todo lo que ven ustedes aquí también lo verán los oficiales chinos. Así es, ellos tienen mi dirección, datos de mi pasaporte, etc. Por eso, en primer lugar, quiero agradecerles mucho que la policía china toma muy en serio todas las medidas para combatir el coronavirus, así como por haber revisado escrupulosamente el contenido de mi mochila y devolvérmela con unos USB drives, donde quedaban algunas fotos. Al final les contaré cómo sucedió esto. Así que recuerden, amigos míos, que no solo ustedes están viendo el reportaje, sino también los bravos policías de China. Bien, amigos, soy Liadov y estoy en China. Ahora quiero dirigirme hacia la provincia de Hubei, foco del coronavirus. Allí se encuentra la ciudad de Wuhan, donde comenzó toda esta historia con el virus y ver cómo vive la gente. No piensen que estoy loco. He estudiado bastante bien este asunto y por eso sé lo que hago. Ahora la principal dificultad no es el virus, sino la policía china. En primer lugar, es una de las mejores policías del mundo. Ahora, con especial esmero, detienen a todos los que filman cerca de la frontera de Hubei. Así que veamos cómo termina todo esto. China, zona contagiada. Hay infectados en Tailandia, Australia, Japón, Malasia, Singapur. Hay enfermos al otro lado del mundo, en Europa, en Francia. Hay varios infectados. Uno falleció en los Estados Unidos y hay infectados en Canadá. Estos terribles videos, donde la gente sufre convulsiones por la fiebre o cae en el suelo sin alcanzar a apoyarse en las manos y otras imágenes espantosas convirtieron el tema del coronavirus en el más discutido de los últimos meses. En realidad, para los medios de comunicación es más divertido mostrar cómo la gente en China anda con botellas en la cabeza, hacen caza portátiles de polietileno o usan pañales o sostenes como mascarillas, en vez de investigar si el nuevo virus es realmente tan peligroso. A la gente no le preocupa que la mitad de estos videos sean falsos, por ejemplo el pánico del coronavirus, pero en realidad las personas ni siquiera llevan mascarillas y en la calle se nota la cálida estación del año. El principal problema del nuevo virus es que casi no hay datos científicamente confirmados. Uno de los pocos estudios ha demostrado que el área de contagio alrededor de una persona infectada es de 182 centímetros. Uno puede contagiarse no solo si alguien estornuda. Es suficiente una nanoburbuja de saliva durante una conversación. Ni siquiera la vemos. Los síntomas que se conocen hoy son tos, diarrea, náuseas, dolor de cabeza, falta de aire en el pecho. Se distingue el nuevo virus por la velocidad de propagación. Por ejemplo, en un mismo periodo de tiempo, si la gripe infecta a 45 personas, el nuevo coronavirus a 368. Existe otra versión que el coronavirus se propaga peor que la gripe estacional, pero aclarar si esto es así y comprobarlo científicamente es muy complicado. Las autoridades chinas hacen todo lo posible para que las personas se queden en casa y contacten lo menos posible entre ellos, evitando la propagación del virus. Bien, ahora voy a visitar a una familia rusa que vive en China. Ellos decidieron no salir de aquí a pesar de que viven en una ciudad cercana a la frontera con la provincia infectada de Hubei. El problema es que necesito desplazarme a otra provincia. Ahora en China hacen todo lo posible para que la gente no salga de sus casas. Es decir, está prohibido desplazarse de una provincia a otra. Es lo mismo que si no se pudiera viajar de una región a otra de Rusia. Para que podamos entender bien a dónde voy, los chinos crearon una aplicación para iPhone que permite ver no sólo en qué ciudad han encontrado a una persona con el coronavirus. La aplicación indica la calle, la intersección y la casa donde han sido localizadas personas infectadas. La ciudad a la que voy, así se ve. Entre las provincias aún se puede viajar en tren. Es más fácil controlar a los pasajeros. Se les mide la temperatura de la entrada y se les pregunta si han estado en la provincia de Hubei. Entre más nos acercamos al área de infección, menos personas ahí en las calles. Por ejemplo, así se ve Shanghái. Su población es casi el doble de Moscú, más de 24 millones. El famoso centro de negocios de Shanghái, aquí están las oficinas y las sedes de las mayores empresas. Este es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. El tráfico es constante. Miren cómo se ve este lugar ahora. Las calles vacías, pocos autos circulan. Lo mismo el transporte público. Prácticamente no hay gente en la calle. Cerca de aquí está el parque central, uno de los lugares más visitados por los turistas y residentes. Siempre está lleno de gente. Ahora no hay ni una sola persona. para comparar, así se ve en las calles en tiempos normales. Ahora están cerrados cines, tiendas, lo mismo que muchas cafeterías y restaurantes. Hay establecimientos abiertos, uno de cada 10 o 15. La mayoría de la gente sale a la calle por necesidad. El vigilante de tráfico usa mascarilla y gafas. El coronavirus también se transmite a través de la mucosa. Es suficiente rascarse el ojo y contagiarse. Una zona peatonal. No hay nadie, ni una sola persona. Rara vez la gente sale en coche, pero caminando prácticamente nadie sale. A veces se puede encontrar a un barredor de calles que no tiene nada que limpiar, ya que nadie tira basura. Escaleras mecánicas detenidas, paradas vacías, bicicletas abandonadas. Los parques están cercados con vallas de hierro con candados. En todas las calles principales hay patrullas policiales de guardia. Nadie ríe, sonríe, nadie conversa. En algunas ciudades chinas han aparecido tiendas de campaña donde venden comida. Aquí se vende comida preparada, es decir, pollo, carne, carne de res, etcétera. Por lo general esto lo hacen los restaurantes de hoteles. Ahora prácticamente no tienen clientes por lo que cocinan y salen a vender en la calle, puesto que muchos supermercados ahora están cerrados. En primer lugar, esto tiene demanda y en segundo, esto permite que los restaurantes no dejen de trabajar y por lo tanto tengan ingreso. Se nota tensión en el ambiente, como si esperaran algo apocalíptico. En el centro de Shanghái están cerrados todos los lugares donde al menos algunas personas pueden reunirse. Aquí, por ejemplo, a mi espalda está la pista central de hielo donde los residentes y turistas patinaban en enero. Ahora no hay nadie. Todos los accesos están bloqueados con vallas blancas y solo una persona solitaria está limpiando la valla. Esto pasa en las películas. Se sabe con certeza que un meteorito caerá aquí, pero no se sabe cuándo. He llegado a otra provincia donde ya hay dos veces y media más infectados que en Shanghái. Se encuentra mucho más cerca de la frontera con Hubei donde tiene lugar la principal cuarentena. Ahora bien, cuando bajan del tren absolutamente todas las personas son sometidas al escáner térmico y según su resultado las dejan pasar o no. en las calles hay un silencio de tumba. Saben, da la impresión que los chinos se fueron todos de una sola vez. honestamente es un poco escalofriante. Miren, esta es la carretera principal. Allí está la ciudad y allí se ve un coche. Una carretera enorme y un automóvil circulando. Eso es todo. No hay nadie en un verdadero desierto. Solo un perro solitario. Dice ¿Qué está diciendo? Dice que debemos sentarnos atrás. ¿No podemos sentarnos aquí? Tiene miedo de contagiarse. Sí. Los taxistas son los que en estos días se arriesgan más que nadie. Así se ve. Un taxista de Wuhan tiene desinfectante y mascarillas en el automóvil y él como si hubiera salido de una nave cósmica. Voy a la casa de una familia rusa pero el taxista no me deja ni en la puerta ni siquiera cerca de la casa. Lo más cercano es la entrada del condominio. Hola, buenas. Hola. Ahora vamos al territorio del complejo residencial. Para entrar se necesita un pase. Es decir, ¿ahora la situación es tal que ni siquiera puedes entrar a tu casa sin un pase? Sí. ¿En serio? Cuando sales te dan un pase y en la entrada tienes que presentarlo. Simplemente tiras ese papel a la basura en la entrada te mide la temperatura y entramos. Es decir, caminas en tu propio patio y de repente encuentras un puesto de control y una persona con el sistema de pases. Cada persona e incluso los que viven aquí cada vez que salen deben presentar un pase de este tipo. Aquí hay un sello que confirma que vives aquí y solo presentándolo puedes pasar. Ahora tenemos una oportunidad única. Miren, lo tiro en esta papelera, en este basurero. y listo. En el puesto de control hay varios guardias de seguridad. El lugar más peligroso para contagiarse es el ascensor. El otro día al volver de la tienda entré en el edificio. Al principio aquí habían servilletas, las servilletas se agotaron y ahora han puesto esto. Tomas un parillo y lo usas para llamar al ascensor. ¡Wow! Esto es para no tocar nada con los dedos. Sí, y aquí hay más. ¡Wow! Súper invenciones. Se nota que todo está esterilizado. Sí, huele como en un hospital. Los chicos se mudaron de Rusia hace un año. Alexei es entrenador de baloncesto, Ulyana es profesora de inglés. Al principio el empleador les pagaba el alquiler del apartamento, ahora ellos mismos lo pagan. Cuesta 200 euros. No lo creerán, pero se enteraron del virus mortal en China desde Rusia. Me enteré por mis padres. ¿En serio? Sí, es decir, que la información no nos llegó desde aquí. Mi mamá me llamó y me dijo que en las noticias se informaban lo que pasaba en Wuhan. ¿Y nosotros qué pasa en Wuhan? No sabíamos lo que pasaba en Wuhan. A partir de entonces nos pusimos a mirar los chateos. Nuestros padres comenzaron a presionarnos porque allá había presión por parte de la televisión y decían que estábamos en situación de emergencia, que no tendríamos alimentación y todos los días mi madre lloraba y me pedía que volviéramos a Rusia. Así se ve un supermercado hoy cerca del área infectada en China. No hay escasez de productos, las estanterías están llenas, hay todo lo necesario. El único detalle es que no hay muchas tiendas abiertas, es decir, en los barrios muchas tiendas están cerradas y debido a esto se generan más colas, la gente tiene que esperar más. Aquí está una cola, por allá hay otra más y lo más interesante, los precios de los productos tampoco han cambiado. ¿es correcto? Sí, sí. Verduras, frutas, cereales, carne, todo lo tocan con las manos, espero que se las hayan lavado. Por lo general aquí todo está a la vista, ahora todo está cubierto. Ah, ya lo tienen en bolsitas, normalmente lo vierten. Ah, sí, claro. Por cierto, ¿cómo haces ahora? ¿Compras para almacenar en grandes cantidades? Sí, intento hacerlo así, cada tres, cuatro días hago las compras en mayores cantidades por si acaso, en caso de necesidad así podremos mantenernos más tiempo. Hemos comenzado a lavar todo al volver de las tiendas, incluso las botellas, los paquetes de jugos, pelamos la cáscara de las verduras, o sea, de los pepinos, frutas, manzanas, porque la gente lo toca todo. Los chinos tienen un sistema de pago muy cómodo, sin contacto por completo. El vendedor marca el precio en la caja, el comprador pasa el teléfono con su código QR que funciona como una tarjeta bancaria y el pago se realiza automáticamente, porque si tocas, por ejemplo, un bichete con el que ha pagado una persona infectada y luego te rascas la nariz, puedes contagiarte. Ahora caminamos por aquí, todo está cerrado, lo mismo pasa en el día, solo funcionan dos tiendas, parece que solo permiten trabajar a las tiendas de alimentos, todo lo demás, peluquerías, etc., está cerrado. Por toda la manzana hay altavoces anunciando insistentemente que la gente se quede en casa, que no salga y no corra riesgo, que no vaya de visita y no organice reuniones. Cada día las medidas se vuelven más estrictas, por ejemplo, al día siguiente de nuestra partida, solo se podría salir de casa tres veces a la semana. El sistema está más estricto, ahora te dejan pasar solo si puedes nombrar al dueño del apartamento, entonces te dan un pase para una o dos veces. Ahora solo Alexei va de compras y adquiere lo máximo posible. Hay de todo, para todos los gustos de los chinos. Por ejemplo, aquí vemos algunas serpientes de agua, probablemente son anguilas. Por cierto, una de las versiones dice que el coronavirus proviene de un virus de serpiente y ahora estoy sentado junto a estas, espero que estas no sean las serpientes del virus. Seguro que han oído que el virus se originó en un mercado en Wuhan. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero algo de eso hay aquí. Trozos de carne revueltos en una bandeja sobre el asfalto a la venta, eso es normal. Venden palomas. En uno de cada dos mostradores hay ranas y tortugas vivas como los tomates en nuestro país. Aquí están carneando una boa y otras serpientes. Para la gente de buen gusto una cabeza de oveja, para la más sencilla una parrilla de ratas, hay un dicho, el único cuadrúpedo que no comen aquí son las sillas. El principal manjar local es la sopa de murciélagos. Los preparan de tal manera que da la sensación de que están durmiendo y a punto de abrir sus alas. Miren, parecen no haber sido ni hervidos ni fritos. Supongo, repito, es una suposición, aún no se sabe con certeza que la propagación del coronavirus se haya debido a los gourmets de murciélagos. Los científicos chinos descubrieron que apareció después de que los murciélagos infectaron a las serpientes con el coronavirus. Luego, este mutó y finalmente llegó al hombre. Como resultado, tenemos una epidemia con más de 40.000 infectados y más de 1.000 muertos. ¿Han tenido miedo durante este tiempo? Sí, por supuesto, pues, siempre estás mirando estos vídeos. Instagram me los envía todos los días, constantemente ves como los amigos de repente deciden viajar a Tailandia, aunque hace poco decían que no irían a ningún lado. ¿Y por qué cambian de decisión tan espontáneamente? Por supuesto, por el miedo. Sí, estamos asustados. Todos los días estoy observando a Marcel, le estoy tocando a ver si tiene fiebre, constantemente le miro la temperatura. De todos modos, aunque no salimos a la calle, da miedo. Aquí hay un momento importante, 1.000 muertos y unos 50.000 infectados. ¿Es mucho? ¿Realmente estamos ante algo tan terrible? Aquí están las estadísticas de la gripe estacional que todos y cada uno de nosotros probablemente haya sufrido, que no nos sorprenda tanto. Cada año fallecen 650.000 personas, es decir, 650 veces más que el nuevo coronavirus. Estos son datos de la organización más respetada del mundo, la Organización Mundial de la Salud. Puede entrar en su web y comprobarlo. Se preguntarán, ¿cómo puede alguien morir de gripe? Hiciste inhalaciones, no fuiste al colegio una semana, ya estás recuperado y adelante. Según las estadísticas, la mayoría de los 650.000 que fallecen de la gripe son mayores de 75 años. También gente de las regiones más pobres del mundo, África, al sur del Sáhara, donde no encuentras ni una aspirina o una mascarilla. Allí no encuentras ni siquiera un papel para una receta. Esta gente nunca ha visto un jabón para lavarse las manos. Más a menudo a causa de la gripe fallecen aquellos que tienen las defensas bajas debido a alguna enfermedad como diabetes, asma o alguna enfermedad pulmonar crónica. Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal que contraiga la gripe, simplemente los riñones pueden dejar de funcionar. Me quedé boquiabierto cuando supe que durante la mayor epidemia de gripe se contagiaron 550 millones de personas, incluidas las que estaban en el Ártico, un tercio de la población mundial en aquel momento. Fue en 1918. Se conocía como la gripe española. Murieron entre 50 y 100 millones de personas. Primero la cara se volvía azul, luego aparecía una tos con sangre, los pulmones se llenaban de líquido y después morían. Junto con el progreso tecnológico, la enfermedad se propagaba rápidamente. En algunos países, los lugares públicos permanecieron cerrados un año. Juzgados, colegios, iglesias, teatros y cines. En una ciudad de Estados Unidos incluso se prohibieron los apretones de manos. En Australia, un médico contó durante una hora 26 procesiones funerarias en una sola calle. Desaparecieron pueblos enteros. Hubo ciudades donde no quedaba ni un solo médico sano. Ni siquiera quedaban sepultureros. Decenas de personas fueron enterradas sin misas y sin ataúd. La gente tragaba aspirina por cajas. En algunos lugares, los médicos recetaban dosis siete veces mayor a la norma permitida. Como resultado, la gente moría intoxicada de aspirina que en tales dosis provoca hemorragias. Según una versión, la gripe española debilitó a millones de personas en los ejércitos de diferentes países y puso fin a la Primera Guerra Mundial. Fue muy difícil encontrar un conductor que nos llevara a Wuhan. Tres días estuvimos buscando y por fin encontramos uno. El único que estuvo de acuerdo en llevarnos y lo primero que hizo nos midió la temperatura. Estamos cerca de la provincia infectada de Hubei. Ahora nos vamos a detener en un punto de control donde revisarán el coche y nos medirán la temperatura. Ten cuidado, pueden verte, así que... Sí, lo veo, estoy mirando. Primero miden la temperatura, luego nos detienen y ordenan. Estacionen el auto y algo más, realizan algo adicional. Todos los que ingresan a la zona contagiada se registran en una aplicación especial de cuarentena. Para que no se formen largas colas, los chinos elevan drones con el código QR. Te toman una foto a la entrada del punto de control y la aplicación se instala automáticamente en tu teléfono. En este momento, el teléfono se convierte en un rastreador GPS y si entras en un área infectada cerrada, te detectan. Luego, el coche pasa por una máquina desinfectante. Por el camino se ven poblados que los mismos habitantes han bloqueado con enormes piedras o con vallas. Bloquean también sus garajes, paradas, huertos. A medida que nos acercamos al epicentro del coronavirus, en China, se ven más y más zonas restringidas. Miren aquí, han puesto una cinta para evitar la entrada de personas. Aquí montaron una tienda de campaña con un guardia de seguridad que por el altavoz advierte que no se puede entrar. Más aún, hay un grupo de voluntarios con una bandera que vigila que nadie exponga riesgos ni a sí mismo ni a otros. ¿Están vigilando que otras personas no entren aquí? Sí, sí. En los pueblos pequeños hay más gente en las calles que en el mismo Shanghái. Este es un barrio típico residencial chino, en la entrada de los edificios hay una gran cantidad de avisos con todas las medidas de seguridad. Además, las autoridades insisten en que se les informe si últimamente has visitado la provincia de Hubei. En este cartel piden que se les informe si algún vecino o algún conocido ha estado en la provincia de Hubei. Obligatoriamente debes informarles. A pesar de todo la vida continúa como siempre los mercadillos funcionan de la misma manera la gente vende sobresacos en el piso algún tipo de hierba zanahorias etcétera. Hola, buenas. ¿Cómo va el negocio? No hay gente. Pocas personas salen de la casa ahora. Por cierto, aquí por primera vez encuentro personas que no llevan mascarillas. Señora, ¿por qué no lleva la mascarilla? Me la quité y le eché la basura. Ya estaba usada. Dicen que no se puede llevar mucho tiempo. Por eso la boté. Aquí en el mercado vendían mascarillas pero no compré. Cuanto más cerca de Wuhan más fuerte es la sensación de que estamos en la serie Chernobyl de HBO. Lanzan toneladas de químicos por la mañana y por la noche. Así desinfectan los barrios residenciales los servicios chinos. El empleado lleva en la espalda un dispositivo lleno de líquido líquido desinfectante o si el líquido por la acera metro por metro realizan la desinfección como mínimo dos veces al día en los sitios de más riesgo de contagio lo efectúan con más frecuencia. Así es. Desinfectan no solo la acera sino también las urnas las puertas y las paredes de las tiendas. El líquido se acaba pero la mujer sigue rociando la maceta. Seguir rodando los vídeos en estos barrios se vuelve más complicado. Si no es la policía es la seguridad local. Te hacen muchas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué estás grabando? ¿Y para qué? Me parece que está grabando con la cámara. Parece que es bloguero. Nos detuvimos en el camino. Está bien, claro. Tenga cuidado. Ahora son tiempos muy difíciles. Por eso cuando me acercaba a los hospitales tenía que inventar cualquier cosa. disculpen la imagen vertical pero hay muchos policías. Este es un enorme edificio aproximadamente de 10 pisos un hospital a donde llevan a los pacientes con coronavirus y especialmente para los que tienen fiebre organizaron una entrada por la parte trasera. Parece una como a través de grutas pues para que la gente no se contagie entre sí. Hay que ir por la parte trasera del hospital caminar por algunos cachejones pasillos y solo después pasamos a la sala donde tratan a los enfermos o a las personas sospechosas de coronavirus. Ya adentro hay un pasillo con cuartos donde a la gente le inyectan enormes dosis de antibióticos. Este es el lugar para la prueba más precisa. Aquí están los termómetros de mercurio. Decidí someterme el examen. Aquí en esta sala de hecho absolutamente todos llevan trajes protectores, mascarillas, profesionales, la mayoría de las puertas están cerradas y tienen vidrios opacos. ¿Qué pasa dentro de estos hospitales? Es difícil saberlo. Hay muchos vídeos desde los pasillos con imágenes de bolsas con fallecidos del coronavirus. Pero ¿es realmente así? Es imposible saberlo. Es verdad que en los primeros días la tensión era enorme. Las enfermeras perdían los nervios. Los médicos también. Si tienes fiebre y otros síntomas te obligan a guardar cuarentena dos semanas. Creo que tuve suerte. Pues vine aquí, me midieron la temperatura y el termómetro marcó 37.4. Sinceramente espero que esto se deba a que estaba muy nervioso. Más tarde supe que realmente estaba muy nervioso. En uno de los puntos de control a pocos kilómetros de la frontera con el área restringida una brigada de voluntarios rodeó nuestro coche llamaron a la policía y comenzó el río. 15 minutos mientras esperábamos a la policía los activistas más enfurecidos nos acosaban golpeaban las ventanas pedían que salgamos y que no vayamos a ningún sitio. llegó la policía y de inmediato me quitaron el teléfono. Es decir, literalmente llegaron y en el primer instante me quitaron el teléfono. Después de otros cinco minutos me quitaron el pasaporte, después de otros 15 minutos abrieron el coche y empezaron a revisar las cosas y luego comienza lo peor porque la policía china parece que trabaja según el principio de tomarte de sorpresa o cansado. Esperas durante horas y horas y sin entender lo que pasa. No te dan ninguna explicación. Por ejemplo, comenzaron a presionarme me dijeron que el conductor ya había revelado todo que desde donde nos detuvieron iríamos a otro lugar. Me dijo, tú sabes el nombre de esa instalación militar. Por supuesto, yo no tenía la menor idea, era pura coincidencia. Allí comenzó un interrogatorio por qué y cómo sabía el nombre de esa instalación militar. Les dije, yo no sé y me dijo, entonces, ¿por qué le dijiste al conductor que los llevara allá? En realidad, no le debía dicho nada parecido. Le dije que nos llevara a cualquier pueblo en la frontera de la provincia de Hubei donde estaban en cuarentena. y estaba prohibido el paso. Solo necesitaba algún pueblo para ver cómo vivía la gente allí. Bueno, se lo imaginan, ¿no? Ha venido un tipo a filmar una instalación militar. ¡Wow! Eso es espionaje. Espionaje. No sé cuál es la condena por espionaje según las leyes chinas, pero seguro que no son trabajos forzosos. Al final, comprobaron mi identidad y me dejaron ir. Según los científicos, en el pico de la epidemia, medio millón de personas estarán infectadas del coronavirus. Por eso, los que de alguna manera contactaron con los infectados y que ahora no estén enfermos tienen prohibido abandonar sus casas. La conducta de los chinos es comprensible. Considerando que el coronavirus se propaga rápidamente y requiere un tratamiento largo y costoso, el objetivo principal es eliminarlo de raíz para que no destruya la primera economía del mundo. La conducta Gracias por ver el video.